Después de someterse a una cirugía de lipoescultura, la joven cantante peruana Muñequita Mili, cuyo nombre real era Flor Sheiza Quispe, falleció, dejando a sus seguidores conmocionados por su prematura partida. Su última publicación ahora toma un nuevo significado. ¿Se estaba despidiendo? El fatídico desenlace ocurrió luego de que Muñequita Mili decidiera someterse a un procedimiento estético en la clínica del conocido médico peruano Víctor Barriga Fong. La triste noticia sacudió a sus seguidores, quienes expresaron su dolor en las redes sociales recordando la cercanía y el cariño que la cantante siempre mostraba hacia ellos. Según informes nacionales, después de la cirugía, la joven comenzó a experimentar fuertes dolores abdominales, lo que generó preocupación en su familia. A pesar de ello, las preocupaciones fueron minimizadas por el doctor Barriga Fong y lamentablemente la situación empeoró rápidamente, llevando al trágico desenlace. Las últimas publicaciones de Muñequita Mili ahora adquieren un significado diferente, interpretándose como despedidas inadvertidas. La última vez que compartió en sus seguidores fue el 16 de marzo, mostrándose feliz en un avión, lista para un evento en Moquegua. Una publicación anterior del 6 de marzo llamó la atención de los internautas, donde Muñequita Mili escribió, cuida lo que amas porque los recuerdos no se pueden abrazar. Una frase que ahora resuena con un significado más profundo después de su trágica muerte. Sus seguidores interpretan estas palabras como una posible señal de que la cantante presentía lo que estaba por venir. Lamentablemente, junto con los mensajes de apoyo a la familia de la cantante, salieron voces críticas cuestionando la decisión de Muñequita de someterse a cirugía y no respetar las indicaciones de reposo. Uno de los seguidores expresó, no es por defender al Dr. Fong, pero después de cualquier operación es normal experimentar dolor agudo. Sin embargo, Muñequita no respetó el necesario periodo de descanso. Apenas cuatro días después de la operación ya tenía compromisos de presentaciones. Incluso regresó a la clínica del Dr. Fong debido al persistente dolor, pero le dieron de alta. Más tarde acudió a otra clínica donde lamentablemente falleció. ¿Por qué no investigar también la clínica? ¿Podría haber habido negligencia médica? Es esencial informarse y ser precavido antes de cualquier intervención quirúrgica, conocer al médico y las posibles complicaciones para prevenir desenlaces trágicos como este. ¿Pero qué pasó realmente? Según información no oficial, se informa que se hizo una mala praxis en la lipoescultura donde aparentemente habrían perforado su intestino. Por eso los dolores abdominales. Mientras los seguidores lamentan la partida, las autoridades avanzan con la investigación pertinente para determinar si el doctor que realizó la cirugía fue negligente. Conoce la importancia del paciente antes de someterse a cualquier procedimiento médico o quirúrgico. No olvide compartirnos su opinión en los comentarios. En otros temas, José Eduardo Derbez revela por qué no invitó a su madre Victoria Rufo al baby shower de su primera hija. Todos los detalles en el siguiente video. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en nuestro lado. Exclusivas TV